Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, pertenecientes al Centro de Biomateriales e Ingeniería Tisular, han diseñado y caracterizado in vitro unos neurocables para la reparación de lesiones del sistema nervioso. Se trata de una aproximación para la regeneración de lesiones nerviosas largas. Está hecho por unos biomateriales de forma cilíndrica para que mimetizan la estructura del nervio. Están ideados para reparar lesiones nerviosas para las que a día de hoy no existe una terapia clínica eficaz. Estos neurocables se podrían aplicar en lesiones de más de 2 centímetros cuando es muy complicada su regeneración y podrían ser algunos ejemplos como grandes traumatismos o en enfermedades neurodegenerativas. La principal ventaja de este nuevo sistema reside en su carácter multimodular. Nos permite adaptar la longitud del neurocable a la lesión en la que se quiere aplicar uniendo más o menos módulos, que son estos biomateriales cilíndricos, que se unen por una estructura interna que está formada por microfibras paralelas, que son las que mantienen unidos los módulos. Además, estas fibras permiten la siembra de células auxiliares que crean un ambiente dentro del neurocable similar a la de un nervio sano, lo cual puede ser de ayuda para lograr la recuperación funcional del nervio. Los prometedores resultados de los estudios realizados hasta el momento han llevado al equipo del Centro de Biomateriales y Ingeniería Tisular a patentar esta idea. Para poder avanzar necesitamos validar la idea con experimentación en vivo mediante el uso de modelos animales con lesiones nerviosas de larga distancia, para los cuales estamos buscando la misma financiación. Gracias por ver el video.